El día de hoy les voy a compartir mi nueva mochila de cámara de la marca Brevity y nos trae este modelo Die Ampere Photo que como pueden ver el diseño exterior es minimalista pero lo que vamos a hacer el día de hoy es descubrirla por dentro. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Kit in a Box. Mi nombre es Roberto Morales y como les comenté al inicio de este video, el día de hoy les voy a compartir mi nueva mochila de cámara de la marca Brevity en este modelo llamado Die Ampere Photo. Como característica principal de esta mochila es que justamente no parece una mochila de cámara y yo lo encuentro como un aspecto muy positivo ya que en el país donde vivo, Perú, es un poco inseguro ya que los delincuentes ya suelen conocer cómo son las mochilas de cámaras que uno suele tener. Así que en esta oportunidad nos va a permitir pasar un poco desapercibido en ese aspecto porque tenemos un color amarillo así que está un poco complicado que no llevemos la atención y también que nos perdamos. Va a ser un poquito complicado pasar desapercibido al 100% pero nos va a ayudar a que no parezca una mochila de cámara que yo en verdad lo valoro mucho. Tenemos esta mochila que la voy a mostrar por acá en la cámara de arriba, una cámara que tiene capacidad de 18 litros que nos va a permitir también llevar una laptop de hasta 16 pulgadas y también está hecha por poliéster tanto en la parte externa como en el interior. Tenemos 10 colores disponibles así que tenemos mucha variedad con esta marca en este modelo. Yo estuve entre el color rojo, azul y amarillo. ¿Ustedes dejo el clic elegí? ¿Amarillo pues? Obvio, pues esa pregunta también. Voy a ir abriéndola poco a poco y me van a ir acompañando en descubrir los compartimientos porque también hay unos compartimientos ocultos que nos podría permitir de repente llevar un celular o nuestro pasaporte. Vamos a comenzar por el lateral, lado izquierdo. Tenemos acá un compartimiento donde vamos a poder llevar una botella de agua, por favor, no es en plástico. O también podríamos llevar un trípode pequeño. Vamos a ir girando y en la parte de atrás tenemos un cierre secreto que les comentaba, donde podríamos colocar de repente nuestro pasaporte que tranquilamente entra acá. O también podríamos colocar tal vez el celular y lo cerramos. Esto nos va a ayudar a que pase desapercibido ya que esto iría pegado a la espalda. Continuamos girando y debajo de estas correas que van en los hombros vamos a encontrar este espacio para poder colocarla también en una maleta de viaje. Tenemos acá también grabado la marca Privity. Espero que lo esté pronunciando bien porque estuve buscando algunos videos para hacerlo de la forma correcta. Creo que lo estoy haciendo bien, si no, por favor, no sé cómo me lo podrían hacer saber. Pero de repente me podrían mandar un link donde lo estén pronunciando de la forma correcta. Si es que lo estoy haciendo mal. ¿Qué más? Seguimos girando y vamos a encontrar un nuevo cierre. Este cierre ya nos va a dar acceso a nuestro equipo. Así que a veces tenemos que sacarnos toda la maleta para tener acceso a ellos. Pero en esta oportunidad no tenemos que sacarla completamente porque tenemos este acceso lateral y eso me parece un puntazo para esta mochila. Vamos a cerrarlo para seguir girando y en la parte delantera vamos a tener dos compartimientos. En la primera parte vamos a tener algunos organizadores donde podríamos colocar tal vez un disco duro, tal vez baterías. Van a entrar fácilmente y van a permitirnos tener acceso rápido a estos organizadores. Vamos a sacar el disco duro. También podríamos llevar cables, cargador, cargadores portátiles. Y rápidamente al cerrarlo, ahí nomás, atrasito, tenemos un nuevo acceso. Y este acceso nos va a permitir poder acceder a nuestros equipos. Donde tranquilamente podríamos llevar una DSLR, una mirrorless o una cámara de formato medio. O también podríamos llevar un dron pequeño como un Mavic Pro o un DJI Mini. Yo creo que tenemos bastantes oportunidades para llevar nuestro equipo esencial. Eso sí, esencial. Tenemos esto que viene acá dentro de la mochila que nos va a permitir hacer el diseño con estos divisores de acuerdo a lo que queramos llevar. Y eso está muy bueno porque son removibles, ¿no? Como pueden ver también en el interior de la mochila seguimos viendo el mismo color amarillo y vamos a entender que dentro de toda la mochila se va a mantener este color. Así que eso está bonito, a mí me ha gustado. Lo que sí estoy un poquito en duda me preocupa un poco el material porque no es un material duro que tampoco creo que sea necesario en esta oportunidad. No sé qué tan fácil se va a ensuciar, pero que no. Y si pasa eso espero que sea de fácil lavado. Vamos a cerrar este compartimiento porque vamos a ir al compartimiento de la laptop para que puedan ver lo que podemos llevar en esta mochila. En la parte de atrás tenemos un cierre donde vamos a poder colocar nuestra laptop. Acá tengo la mía. Y en esta oportunidad yo tengo una de 15 pulgadas, pero la marca nos indica que podríamos colocar hasta una de 16. Fácilmente le he podido meter y ya estaría nuestra computadora dentro de esta mochila. ¿Qué más? Adelante de ese bolsillo tenemos el divisor de la parte delantera. Tenemos un nuevo pega-pega donde podríamos colocar de repente algunos documentos pequeños o de repente accesorios también de nuestros equipos. Así que, ah, ok. Claro, esto permite también este pega-pega lo que hace en realidad es que podamos dividir la parte de arriba con la parte de abajo donde de repente podríamos llevar algunos accesorios para algún viaje de repente, ¿no? Así que eso está agradable. Hay pega-pega. Así que eso nos va a permitir a que tengamos seguro esta división. Lo voy a colocar. Me gustaría que se pueda ver mejor por el video, pero está un poco complicado poder meter la cámara a la mochila, pero confíen en mí. Están muy buenos los divisores. Me gusta mucho que nosotros mismos podamos decidir cómo crear este diseño. Y ya casi está. Sí, ya está. ¿Ya ves? Esto no estaba. ¿Ven? Acá lo pegué. Y ahí podríamos llevar de repente a una chalina, guantes, unas sandalias también podrían entrar tranquilamente. Y acá en el compartimiento principal es donde podría llevar nuestros equipos. Voy a hacer una prueba. Voy a poner algunos equipos con algunos lentes y también con un dron a ver qué tan podemos meter y así ustedes puedan ver si es lo que están buscando para poder trasladar sus equipos. Bueno, voy a empezar a armar mi mochila para poder mostrarles qué equipos podríamos llevar en él. Voy a poner acá una Sony A7C2, una mirrorless. Vamos a ponerlo con un lente para ver qué tanto funciona este acceso lateral para poder sacar nuestros equipos de forma más rápida y no tener que sacarnos la mochila y todo ya. Ustedes me entienden. Así que vamos a ponerlo acá. Vamos a tratar de poner el dron. ¿Entrará el dron? Ajá. De parecer no entra el dron. Pero podríamos colocarlo en la parte de arriba. Colocamos un micrófono y vamos a colocar este divisor para que también podamos cuidar nuestros equipos. Y bueno, podríamos colocar de repente el control del dron. Y vamos a cerrarlo para colocar el dron en la parte superior. Sí, sí entra. Lo ponemos con su batería y tranquilamente podemos llevar el dron con nosotros. Ya está. Miren cómo va quedando esto. ¿Qué les parece? Ya tenemos una correa también para poder sujetar. Acá podríamos ajustar justamente para que no se mueva. Tal vez podríamos llevar un trípode como ya les he dicho. Pero hay algo más. En la parte de abajo también tenemos estas dos correas que nos permitirían poder de repente llevar una chompa o un trípode también porque esto es ajustable. Yo creo que acá podríamos llevar más bien un trípode pequeño. Y en el otro lado nuestra botella de agua para siempre estar hidratados. Así que, ¿qué les parece? Me gusta mucho esta mochila. Yo era fanático de la marca In Case. Pero estaba buscando una mochila que me ayude a pasar desapercibido con mis equipos. Y bueno, encontré esta marca. Y me agradó mucho tener este diseño y también la variedad de colores. Que creo que eso terminó de animarme en elegir esta mochila. Así que, eso es todo lo que yo les puedo compartir de esta mochila. Espero que les haya gustado. Así que, lo que vamos a hacer a continuación es pasar a nuestro top 3 de Kit In A Box. El top número 3 va para el material. Es súper suave y eso permite que también la mochila sea cómoda al momento de utilizarlo. Así que, el top número 3 va para el material. El top número 2 va para los colores disponibles. Me gusta mucho que en este modelo tengamos 10 colores disponibles. Y eso va a permitirnos elegir según nuestro gusto. Así que, el top número 2 va para los colores disponibles. Y el top número 1 va para el diseño. Me gusta mucho que no parezca una mochila de cámara. Que la podamos utilizar en nuestro día a día. Y podamos llevar nuestros equipos esenciales. A mí me ha gustado la cantidad de compartimientos que han podido colocar en este diseño. Y también tener esta oportunidad de tener un bolsillo secreto para llevar nuestro celular o nuestro pasaporte. Incluso también podría poner nuestra billetera. Así que, el top número 1 va para el diseño de esta mochila con el modelo The Jumper Photo. ¡Listo! Esa ha sido nuestra secuencia del top 3 de Kidding A Box. Me gustaría muchísimo que en los comentarios me hagan saber si ustedes tomarían en cuenta elegir esta mochila. O prefieren una mochila tradicional que tenga el aspecto de ser una mochila de cámara. Así que, por favor, déjenmelo saber en los comentarios para que yo también saber qué es lo que ustedes piensan o elegirían. Me había olvidado de mencionar que en la parte frontal tenemos un ciervo estampado. Creo que es un ciervo, no estoy seguro. Si pueden, también me lo dejan saber. Y en la parte de abajo tenemos una goma cosida con la marca Brevity. Así que, está muy bonito el branding que han dejado. Pasa desapercibido y está muy bien diseñado. Ahora sí, nos vemos en un próximo episodio de Kidding A Box. ¡Gracias!